Comentarles que todo se encuentra listo para brindar seguridad tanto en la ciudad, Valle y San Felipe, así como también opciones recreativas en los diferentes puntos del municipio. Aquí comentarles que va a haber diferentes puntos de auxilio en lo que es la carretera a San Felipe. Van a estar en el kilómetro 7.5, en el poblado del Faro en el kilómetro 37, kilómetro 57, cuarto punto en la zona de la ventana en el kilómetro 141. En los puntos de auxilio en San Felipe va a haber diferentes torres de salvavidas a lo largo de la playa pública, desde el malecón hasta lo que es la zona de la dárcena. Vamos a contar con 320 elementos de la policía municipal, entre lo que es tránsito, unidades especiales, K9, Sentinela y policía turística, distribuidas en tres turnos en el puerto de San Felipe. Y bueno, el cuerpo de bomberos va a destinar 139 elementos distribuidos en distintos puntos de auxilio con máquinas extinguidoras, ambulancias, unidades de rescate y camión cisterna. Pero aquí en la ciudad, como te comentaba, vamos a reforzar Parque Vicente Guerrero, Bosque de la Ciudad, Centenario, Juventud 2000. No va a haber ni vacaciones para elementos, ni incapacidades, ni nada. O sea, vamos a toda la gente que se va a quedar aquí en la ciudad, va a estar trabajando todos los elementos. Entonces, utilizamos de toda la fuerza policiaca para estar atendiendo la ciudad y, sobre todo, aquellos puntos vacacionales. Específicamente, en el Parque Vicente Guerrero vamos a tener 13 elementos. En el Bosque de la Ciudad, 40 elementos y, en su gran mayoría, son oficiales DARE, que van a estar abocados al 100%. En Juventud, 2.008 elementos. También, en el caso del Valle Norte, 30 elementos. En la Presa Morelos y en el Valle Sur tenemos, con 60 elementos, el Vado Carranza, San Felipito y el Campo Mosqueda. Y también, bueno, una serie de ocho elementos para reacción inmediata. Entonces, la pregunta es que abocamos en las diferentes áreas, sobre todo en las preventivas, que como no hay clases y no hay estos centros escolares, estos mismos elementos que están entrenados también para hacer estas funciones, estar coayugando en estas funciones de vigilancia. Y también, por ahí lo que comentabas, bueno, pues, estarnos abocando en las colonias, sobre todo que tienen mayor incidencia delictiva, en el robo domiciliario para estar haciendo los rondines pertinentes.